¡Cuchao! ¡The Cars de Disney Pixar! ¡Es el circuito de acción de la Copa Pistón! ¡Corre con Rayo McQueen y todos sus amigos! ¡Haz una parada rápida y regresa a la carrera! ¡Es un épico cierre! ¡Rayo McQueen gana! ¡Quizás la próxima vez, chic! ¡Conecte y diviértete en el mundo de Cars de Disney Pixar! ¡Es el circuito de acción de la Copa Pistón! ¡Mapel!